La primera edición de la Gran Canaria Más Palomas Maratón que supone para el municipio de San Bartolomé de Tirajana una prueba de estas características y en qué va a consistir. Pues estamos en enhorabuena porque hemos conseguido las gestiones por parte del Ayuntamiento con el Cabildo de Gran Canaria que esta prueba, que era un emblema en Las Palmas, pues se traslade al sur con la idea de darle un impulso. Hoy presentamos el circuito, un circuito a dos vueltas, plano, atractivo para el corredor a lo largo de estos últimos meses pues hemos presentado las diferentes opciones que existen para participar no solo es este maratón, habrá una prueba de 10K, habrá una carrera infantil habrá caminatas para mayores, decir, será todo una semana de actividades y de fiesta del atletismo. Hoy, como te decía, presentamos el circuito que tendrá un final espectacular pasará por las dunas de Maspalomas y terminará por este campo de gol que es espectacular, el espacio natural de la charca de Maspalomas que hemos querido que sea un emblema, hay otros maratones en el mundo que tienen emblema, Berlín, la Puerta de Brandenburgo, Valencia, la Ciudad de las Artes y la Ciencia, Nueva York, el Puente de Brookings, bueno yo creo que estamos no tenemos nada que envidiar, terminar en este espacio por la charca de Maspalomas y acabar en el mar, yo creo que va a ser un atractivo fundamental para los deportistas. Es importante también destacar que ya tenemos circuitos que están abiertas las inscripciones y que con total seguridad independientemente de cómo evolucione la pandemia, este maratón se va a celebrar. Esto es una garantía que le dan a los corredores de fuera de las islas y de fuera de España, de fuera del país, para venir a participar. Le iba a comentar, el mes de noviembre todavía quedan unos meses, inscripciones ya abiertas y el COVID presente, tendremos incluso medidas de cara al mes de noviembre, ¿no? Continuamos con esa precaución. Sí, esperemos que las cosas se vayan normalizando, que la vacuna se normalice, que la gente tome conciencia, porque yo creo que es un tema, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, más de concienciación ciudadana y que también de vacunación, porque hemos visto como se nos ha abierto un poco la mano pues las cifras de contagios han vuelto a subir, pero este es un maratón que tiene la garantía que se va a celebrar, que tiene la garantía sanitaria y las inscripciones van a muy buen ritmo, casi tenemos 600 inscritos ya en el maratón, en la prueba reina, abriremos en breve las inscripciones para el 10K, y con la seguridad de que la prueba se va a celebrar. Yo creo que eso es importante, ese mensaje, trasladarlo, porque nos va a permitir que todavía no hay maratones que tengan esa seguridad, que se vayan a celebrar en el resto de Europa, y este sí se va a celebrar, porque no es la primera prueba que se celebra, porque llevamos un año de experiencia de pruebas que se han celebrado de una manera fantástica, por tanto, este es otro ejemplo de ello.